Hola gente, muy buenas de nuevo, ya estamos por aquí, a ver si empezamos la temporada un poquito más activos que últimamente, porque la verdad hemos pasado un verano por temas de paternidad, ya sabéis, algunos que me conocen y algo más, pues está un poco desconectado, pero bueno, vamos a romper el hielo con GTA V, que parezca un juego que tiene, pues son ya 9 años, en fin, nos van a sacar contenido y tal, y bueno, últimamente he estado dándole un poquillo, recordando viejos tiempos, y bueno, y me he topado con una cosilla en la comunidad en la que hay mucha confusión, y bueno, he descubierto un poco el asunto, y quiero compartirlo con vosotros, ¿vale? eh, perdonadme si no hablo más fuerte, porque son, ahora mismo, eh, estoy grabando a las 3 y 5 minutos de la mañana, os he imaginado, ¿vale? pero por circunstancias, pues para que lo veáis, justo, me ha surgido hacerlo ahora, pues estoy grabando ahora, y eso no puedo hablar muy fuerte bueno, a lo que voy, es en cuanto al tema de activar el golpe de callo perigo en modo difícil, ¿vale? he visto tropecientos vídeos, sí, espérate, terminas el golpe te esperas un rato, pa' ver, te manda un mensaje diciéndote que si vas ahora es más difícil, y tal, y ha arreglado error, error, o sea, sí, pero no no se basa principalmente en ese mensaje, ¿vale? eh, esto se basa en el cooldown que tiene el golpe, ¿vale? el tiempo que tarda en volver a regenerarse por así decirlo, eh, en volver a poder a realizarse el golpe se basa en eso ¿qué es lo que pasa? antes el cooldown, hasta agosto de este año en 2022 era de 15 minutos era tan pequeño el cooldown que te entretenía, en lo mínimo, con cualquier tontería y entonces, claro, volvió a estar disponible te saltaba el mensaje, si es verdad entonces iba rápidamente y lo iniciabas y se te ponía en modo difícil pero, ¿qué pasa? han subido ahora, en el parche de agosto han subido el cooldown a dos horas y media, gente y ahí es donde viene el problema ¿vale? la gente que no tiene este término eh, bien claro se confunde, como por ejemplo me pasa a mí yo, como digo, por tema de paternidad he estado bastante ausente y ausente es para todos o sea, a nivel general no he podido jugar demasiado y claro, a lo mejor jugaba media hora por la mañana y luego hasta la noche fijaos, si pasaban horas no podía volver a tocar el juego claro, habían pasado qué decir, 8 o 10 horas yo iba y claro, nada más conectarme Pavel me manda el mensaje sí, es verdad pero ya había excedido ese tiempo de regeneración ¿vale? porque la condición es que una vez que termina ese cooldown ¿vale? y el golpe vuelve a estar disponible a partir de ese momento solamente hay 48 minutos en la vida real para hacer, para activar el golpe y que se te ponga en modo difícil si excede ese tiempo ya da igual da igual que te mande Pavel tropecientos mensajes que no vas a poder activarlo en modo difícil y es increíble como os he estado viendo como en un montón de videos de YouTube foros y demás la gente oye ¿qué pasa con el...? es que hay un bug en el juego que te pones te llega el mensaje vas a activar el golpe y no se te pone en modo difícil ¿qué pasa cada 2x3? o la mayoría de las veces ¿por qué? y la gente decía sí es un bug actualmente hay un bug y le pasa a todo el mundo ya está y se quedaban tan anchos no, perdón he estado investigando el tema y he dado con la solución ¿vale? que básicamente es esa hay que tener en cuenta que hay que fijarse hay que tomar en cuenta esos 48 primeros minutos a partir, digamos de cuando termine el cooldown ¿vale? yo por ejemplo ahora mismo son las 3 y 0 y 8 yo he realizado he terminado el golpe ¿vale? a las 12 y media aproximadamente por tanto si no me llega ya el mensaje lo tengo que tener a nada ¿vale? de todas formas voy a darme un momento vamos a fundar la organización bonito nombre ¿eh? vale me dice que no me dice que no que todavía que Pavel se podrá en un tazo conmigo pero vamos tiene que estar al saltar a nada ¿vale? creo que eran exactamente además creo que eran dos horas y veinticinco minutos creo exactamente ¿vale? así que eso tiene que estar al saltar yo ahora la gente era muy curioso la gente decía no te cambies de sesión ni siquiera no hagas nada no cierres el juego nada nada cosa dándole valor total y absoluto al tema del mensaje en plan porque si no luego no te llega el mensaje ya no puedes hacerlo tal bueno en fin cuánta cuánta chorrada da igual que os cambiéis de sesión de hecho yo no lo he probado pero he leído donde descubrí todo esto en el review básicamente ya sabéis que esa comunidad grandísima ahí en fin ahí sale todo lo primero bueno de que en esos 48 primeros minutos ¿vale? si no te gusta el objetivo que te sale sabéis que podéis cancelar el golpe llamando a Pavel lo canceláis y podéis volver a iniciarlo ¿vale? bueno pues si eres hábil yo por ejemplo yo llego en la misión de reconocimiento desde que llego al aeródromo tardo dos minutos y medio cosa así nada muy poquito en llegar a la torre de comunicaciones para ver los objetivos o sea si eres hábil puedes hacerlo un montón de veces ¿vale? bueno hay que tener en cuenta el tema del avión que se ha tardado un poco más al principio pero bueno pero se puede hacer varias veces sí ¿vale? y podéis ir cambiando el objetivo cambiando hasta que os interese uno más que otro ¿vale? y eso siempre siempre os va a salir en difícil ¿vale? siempre o sea en esos primeros 48 minutos esa ventana de tiempo es modo difícil full ¿vale? ya os digo da igual que cambiéis la sesión que se vayáis a una pública por invitar o sea da igual el juego se basa en eso y lo respeta en ese sentido ¿vale? en fin bueno pues nada a ver si salta el mensajito porque tiene que estar a nada esto yo ya lo he probado como 5 o 6 veces ¿vale? y en fin y funciona os puedo asegurar que funciona tiene que estar a nada a nada a nada de saltar si no ahora cortaré el vídeo ¿vale? y y lo engancharé de nuevo cuando lo tenga ya está para que no se haga muy largo esto bueno gente aquí aquí tenemos el mensaje ha tardado la verdad ha tardado luego luego las 3 horas es decir y aprovecho ya para comentarlo de que había leído de que había alguna gente que le había tardado 3 horas ¿vale? pero esa gente comentaban el asunto este antes de los que decían que no que luego estaba a 2 horas y media o sea como si en un principio lo hubiesen puesto en 3 horas y luego lo hubiesen bajado a 2 horas y media no sé si me explico y bueno yo lo he probado como digo 4 o 5 o 6 veces y siempre ha sido a las 2 horas y media por lo tanto yo pensaba que ya lo habían dejado fijo a las 2 horas y media pero a lo mejor hay algo que sea aleatorio o lo han vuelto a subir a las 3 horas no lo sé eso ya lo desconozco son cosas de rockstar pero el caso el caso es que a mí me ha tardado las 3 horas así que y nada pues eso yo ya tengo el mensaje este pero vamos ya os digo que el mensaje realmente da igual yo ahora mismo me salgo de la sesión me vuelvo a meter y tal y aunque no me manden el mensaje o sea yo vengo aquí vale y ahí lo tenéis vale ahora será en modo difícil así que nada gente esto tiene vale de hecho voy a probar vamos a hacerlo fijaos vamos a coger perdonadme vamos a hacer la prueba de lo que os he dicho antes pero en modo rápido vale para que veáis que se puede repetir esto yo la primera vez que lo voy a hacer me la voy a jugar pero vamos que me da exactamente igual vamos a cancelar el golpe vale vamos a cancelar el golpe vale ya se supone que no tenemos golpe activo y ahora en teoría me tiene que volver a dejar ponerlo en difícil ahí lo tenéis ¿lo veis? es más vamos a jugar todavía vamos a buscar una nueva sesión vale precisamente para lo que yo he dicho antes vale vamos a probarlo todo ya que estamos lo probamos todo fijaos que no tengo mensaje lo veis ya no tengo mensaje ahí lo tenéis ¿os dais cuenta como el mensaje realmente no importa? vale el mensaje es es un es un indicador vale es un indicador eh que en un principio funciona bien pero el problema pero el problema que tiene es que cuando sale de la ventana del tiempo en la que realmente se puede activar en modo difícil el problema es que eso que siguen mandándote ese mensaje vale por lo que yo he dicho antes si no podéis conectar a las 2 horas y media a las 3 horas cuando esto sucede cuando termine el cooldown os conectáis a las 20 horas por ejemplo y claro la primera vez que tú entras al juego después de haber hecho el golpe y la última vez de mandar mensaje y ahí es donde está el error eso debería solucionar los rockstar vale debería de poner o no mandarlo vale o mandar un mensaje pero distinto en plan el golpe vuelve a estar disponible ya está pero que no te dé que no te diga que te lo va a poner en difícil si vas en ese momento pero bueno en fin eso ya yo ahí no me voy a meter pues nada gente ya está esto era lo que quería compartir con vosotros cuando comprobarse como funcione realmente y os podéis aprovechar del sistema vale venga pues lo dicho no me entretengo más hasta otra gente hasta luego